Antonio David y María Patiño se verán en juzgado el 26 de mayo por los cárteles. Hace varios meses, durante una emisión de Socialité, María Patiño afirmó que Antonio David Flores presuntamente había pegado unos cárteles cerca de la casa de sus familiares en Málaga donde era señalado como maltratador. La periodista incluso comentó que los vecinos habían ido a testificar en un juicio y añadió que había cámaras de seguridad que supuestamente acreditaron como el exmarido de Rocío Carrasco. Pegó los cárteles. Por eso, ahora la presentadora y ex colaborador de Sálvame se verán las caras en el juzgado. En un directo en el canal de YouTube de Antonio David Flores, su abogado Iván Hernández informó que María Patiño y el youtuber se verán las caras en el juzgado el próximo 26 de mayo. Previamente el letrado explicó que su cliente interpuso una querella por el delito de injurias y calumnias. Posteriormente el abogado comentó que salió la instrucción y se tomó declaración a María Patiño ante el juzgado. Iván Hernández ha confirmado que el tribunal solicitó los programas de socialité donde la presentadora había hablado del tema de los cárteles. Incluso el representante legal de Antonio David dijo que junto a su cliente aportó las emisiones del magazín donde la periodista no rectificaba su postura. Por eso, el abogado explicó que el tribunal decretó un auto de transformación e informó que los hechos podrían ser constitutivos del delito de injurias. Iván Hernández también comentó que el auto había sido recurrido primero ante un magistrado y posteriormente ante la audiencia provincial. Aunque reconoció que finalmente el tema fue resuelto porque desestimaron todos los recursos. Iván Hernández siguió explicando que ahora iba a realizarse la apertura del juicio oral contra la presentadora de socialité. En ese momento, Antonio David Flores explicó que su abogado le sugirió llevar a juicio a la periodista. Acto seguido, el abogado dijo que la comunicadora iba a juicio por el delito de injurias con pena y multa. En las redes sociales se ha viralizado la intervención del ex colaborador de Telecinco acompañado de su letrado. El representante legal de Antonio David también afirmó que el bien protegido en el caso era el honor de su cliente. Además, el abogado justificó el asunto de la pena y la multa alegando que el delito de injurias podía tener una vertiente civil con especial gravedad relacionada con el tema penal. Cabe destacar que Iván Hernández se convirtió en uno de los principales apoyos de Antonio David Flores desde que Rocío Carrasco sacó a la luz su testimonio en su docu-serie Rocío, Contar la verdad para seguir viva.